¿Qué es Cloud? Cloud Computing es un modelo de gestión. Lo que pasa es que tiene implicaciones en nuestro negocio. La primera, la reducción de los costes. La segunda, reducción de la complejidad. Tener entornos más simplificados. La tercera sería conseguir mejorar el nivel de servicio. Y la cuarta, mejorar precisamente la agilidad, la respuesta a la demanda del negocio. El siguiente paso es estar preparado para los nuevos negocios. Y hay departamentos que necesitan desplegar aplicaciones de forma muy rápida. El mejor medio para hacer esto es la Cloud Pública. Pero cuando eso ya tiene la madurez suficiente y se convierte ya en core de mi negocio, muchas veces por un tema de seguridad probablemente, nos interesa llevarlo a nuestra Cloud Privada. La oferta de Oracle se basa en tres premisas. Una es la simplificación IT, otra es el rendimiento extremo y otra es la capacidad de elección. Podemos construir infraestructuras como servicio, plataformas como servicio, y proporcionamos aplicaciones como servicio, y tenemos experiencia en ello. Y además garantizamos que el coste de propiedad sea el mínimo. Los sistemas de ingeniería conjunta son uno de los fundamentos para construir entornos Cloud, independientemente de que sean privados o públicos. Un aspecto fundamental, independientemente de que hablemos de Cloud Pública, privada o híbrida, es la gestión de los sistemas. Y en esto Oracle ha hecho recientemente el lanzamiento de su nueva versión, Oracle Enterprise Manager 12C, precisamente para garantizar la gestión en todo el stack tecnológico de Oracle. Oracle es un proveedor clave en el Cloud Computing, porque tiene un porfolio completo. Toda la infraestructura y toda la plataforma tecnológica de Oracle es la misma, independientemente de que vayamos a la Cloud Pública de Oracle, o que montemos una Cloud Privada en nuestras propias instalaciones. Porque somos, hoy por hoy, parte de la tecnología que utilizan sus sistemas. Y este es un proceso de transformación. Por tanto, sabemos cómo evolucionar lo que tienen hacia la Cloud.